Oye Marlo Por tu bello pueblo, Cataño Yo soy de la cancha, soy de cucharilla Mi cuerpo las lanchas, mi corazón la bahía Qué bonito es Barrio Palmas y la charca frente al mar Yo me gríe en la puntilla y en los puentes del cana Yo soy de Cataño, la pesada de San Juan Pueblo conquistando todo, todo se lo debo a Cataño Yo soy de Cataño, crucianado en patronal Mi pequeño paraíso, todo se lo debo a Cataño En la tienda de Monchito, siempre cogiendo fiao A nombre de mi abuela Titina Mi vieja que india que ya con Juana mato en las manos Y más pienso aquí en mi pecho salí a pelear contra el mundo Pero Cataño como te extraño Yo soy de Cataño, la pesada de San Juan Pueblo conquistando todo, todo se lo debo a Cataño Yo soy de Cataño, crucianado en patronal Mi pequeño paraíso, todo se lo debo a Cataño Germán, gracias por prestarme tu voz Para con ella expresarle a mi pueblo todo lo que siento Marlo, gracias a ti por el privilegio de poder cantarle a Cataño ¡Vamos allá! Aunque me encuentre lejos, mi corazón está en Cataño Corriendo por las calles de la puntilla Fue que aprendí lo que es ser hijo de Cataño Aunque me encuentre lejos, mi corazón está en Cataño Nunca olvidaré las memorias de la calle Aurora Número once, como te extraño ¡Ajá! Germán Olivera con Marlo Rosado Y La Rigueña Y me voy pa' Cataño Artándome en casa de un techo Y luego de ahí pa' los paechos A tirarme del puente de Pedro Don Si viera que patio más lindo tiene Cataño Toda la bahía Y todo el viejo San Juan De Cataño Pueblo de Paquito Guzmán Y Marlo Rosado Que no se queda atrás ¡Qué va! ¡Rico! La vaca aquí es de Cataño Y la taína también Y cuando salgas de las lanchas Te comes un pollito asado Al ladito de la calle Tren ¡Así! Allí en Cataño se goza más ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! A ver María Marlo Esto es pa' tu gente, tu pueblo Esto va dedicado a mi pueblo Esto va dedicado a la puntilla Esto va dedicado a mi viejo Que descansa en Cataño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!